Nuestra historia de amor Por Rosy Castañeda Narración por Kelly para el canal Dulce Candy Fanfics Capítulo 11 Debo confesar que me siento un poco nerviosa Todo estará bien, confía en mí Además contamos con el apoyo de mi padre Así que no tienes por qué sentir miedo Decía él depositando un beso en el dorso de su mano Mientras la ayudaba a subir al auto que lo llevaría a casa del primer ministro de Inglaterra Lugar en el cual se llevaría a cabo una recepción tras finalizar la obra en el teatro Uno a uno los convidados a aquella majestuosa fiesta fueron arribando Siendo recibidos por el mayordomo de la gran mansión Candy y Terry llegaron juntos y fueron recibidos por un tumulto de periodistas Que hacían toda clase de preguntas a Terry Para sorpresa de los periodistas Terry se detuvo y respondió alguna de las preguntas hechas Luego atrajo a Candy más cerca de él Regalándoles de esta manera una de las mejores imágenes jamás antes obtenidas del actor La cual le daría la vuelta al mundo y quedaría enmarcada por siempre El ambiente en el interior de la mansión era agradable Cada uno de los actores de la compañía Stratford Eran elogiados por su impecable representación Karen sonreía complacida por todos y cada uno de los cumplidos recibidos Y se convirtió en el centro de atención de algunos caballeros solteros Que se turnaron para bailar con ella La actriz buscó con la mirada a Terry Y sonrió al ver como su enamorado compañero y amigo Luchaba por quitarse de encima a un sinnúmero de jovencitas Que no le dejaban pasar Mientras éste trataba de llegar hasta donde Candy aguardaba por él A Candy no le encelaba ver aquella escena Pues era consciente que su prometido era un hombre Fue extremadamente atractivo y que por más que hiciera por pasar desapercibido Jamás lo lograba Y ella debía acostumbrarse a eso ya que era parte de su vida Amaba a Terry y amaba todo lo que él representaba Aquellas chicas podían soñar con él todo lo que quisieran Pero pronto ella sería quien dormiría con él todas las noches Y con quien despertaría cada mañana Aquel pensamiento hizo que sus mejillas se ruborizaran de manera tal Que se vio obligada a abanicar su rostro con ambas manos Hace mucho calor aquí dentro ¿No le parece mi lady? Candy dio un respingo ante aquella abrupta interrupción de sus cavilaciones Y se giró para ver frente a ella a un joven que le sonreía de manera amistosa O al menos aquella fue la impresión que tuvo cuando el joven hizo una reverencia frente a ella Un poco Respondió sintiéndose de pronto como una niña pillada en medio de una travesura Le apetece salir al balcón para que respire un poco de aire fresco El joven propuso con una jovial sonrisa Agradezco su ofrecimiento pero no es correcto hacer tal cosa Además apenas lo conozco Ese no es ningún problema Puede presentarme ahora mismo Repuso a él sonriendo Mi nombre es Richard Granchester Soy el medio hermano de Terros En las pocas horas que compartían Terry nunca había mencionado a sus medios hermanos Candy sabía que los tenía Podía recordarlo de alguna conversación que tuvieran en el pasado Razón por la cual era ajena a la situación actual entre ambos Encantada de conocerte Richard Mi nombre es Candice Richard tomó la mano de Candy de manera caballerosa Y depositó un beso en el dorso de esta Es un honor conocer finalmente en persona a la hermosa joven Que consiguió que mi hermano renunciara a todo en el pasado Ante el repentino sonrojo de Candy Richard se disculpó para ganar su confianza Lo lamento Candice No era mi intención atribularla con mi impertinente comentario No, no lo has hecho Eso es lo que me ha tomado por sorpresa No sabía que ustedes estaban al tanto de todo aquello Fue un escándalo a voces dentro de los pasillos del colegio Algo que se salió de las manos de las monjas En cuanto llegó el tercer domingo del mes y cada uno de los alumnos salieron junto a sus familiares Mi padre entonces tuvo que inventarse una historia Sobre las razones por las cuales Terrus ya no estaba en el colegio Y como se trataba de un alto noble inglés Nadie puso en duda su declaración Y más cuando a poco tiempo se supo por los periódicos que una nueva estrella brillaba en Broadway Dejando ver una fotografía con una pequeña reseña de Terrus No estaba enterada de nada de eso Confesó la rubia Todo pasó luego que usted abandonó el colegio También se dio una versión diferente Muchos la creyeron Pero muchos otros no Y a escondidas de las monjas Aquellos que no creían Hablaban de la hazaña de cómo un noble inglés Y una chica americana Rompieron todas las reglas del estricto colegio San Pablo Terry seguía en una lucha por librarse Del asedio de las jovencitas cabezas huecas Como él catalogaba a las jóvenes de la aristocracia Quienes eran unas marionetas de sus padres Incapaces de decidir por sí mismas su propio destino Para su alivio Robert llegó a su rescate Pero para su desgracia Lo llevó a un lugar diferente y apartado De donde se encontraba su prometida Terry te presentó a Leopold Birmingham El director de la Royal Shakespeare Company Un placer conocerlo, señor Birmingham Terrus Graham, a su servicio Birmingham sonrió Terrus Graham Grantchester, oh, me equivoco Terry negó con la cabeza No lo hace, señor Ese es en verdad mi apellido Pero no creo que eso haya sido el motivo suficiente Para despertar su curiosidad Y hacerle venir hasta aquí Dijo el castaño de manera tajante ¿Terrus? Un sorprendido Hathaway le llamó la atención Déjalo, Robert Me agrada que sea de las personas Que no se anda con rodeos Y díganme, Candice Ahora que ya sabe quién soy ¿Me permitiría esta pieza de baile? Claro Respondió ella Aceptando la mano del joven Y dejándose dirigir hasta la pista de baile Los ojos de Lucrecia Se iluminaron al ver Como su hijo mayor Llevaba a cabo con éxito La primera parte del plan Miró a su alrededor Y sabiendo lo precavido Que era su ex esposo No le fue difícil Reconocer a todos los hombres Al servicio del duque Que se habían camuflado En el interior de la fiesta No estaba en sus planes Pero hacer lo que a su mente llegó Pero era necesario Para distraer la atención De los perros guardianes de Richard Con paso arrogante y seguro Se dirigió hasta donde se encontraba su presa De manera sutil Y fingiendo un malestar Que estaba lejos de sentir Logró que Eleanor A quien encontró sola La acompañara a una área apartada Del salón de baile Cuando miró hacia atrás Se dio cuenta Que los hombres de Richard La seguían dejándole el camino libre A su hijo mayor Quien no perdió de vista Los movimientos de su madre Candice sudaba a mares E intentaba inútilmente Refrescar su rostro con ambas manos Candice Se le apetece salir al jardín Para respirar un poco de aire fresco Ahora que sé quién eres No puedo negarme a su ofrecimiento El malvado chico sonrió en sus adentros Todo le estaba saliendo a pedir de boca Mejor de lo que lo habían planeado Era la segunda copa que Elisa se tomaba Quería olvidar de alguna manera Lo humillada, molesta y usada que se sentía No podía sacar las palabras de Charlie De sus pensamientos Una parte de ella le decía Que él era sincero Y la otra parte le gritaba Que no fuera tonta Que él había jugado con ella Todo ese tiempo Y que lo seguiría haciendo Presa de sus pensamientos Y de sus pesares Salió del salón de baile Y se dirigió al jardín Para tratar de poner en orden Sus pensamientos Se sentó bajo un gran árbol El cual le recordó el lugar Donde entregó su virtud A un completo desconocido De quien se había enamorado De manera irracional Cerró sus ojos Y dejó salir amargas lágrimas ¿Por qué? Dijo entre sollozos Porque fui un idiota Elisa dio un respingo Al escuchar aquella voz Que se había convertido en su delirio Respiró profundamente Y se giró para quedar frente a él ¿Tú qué demonios haces aquí? Creí haber sido clara en el teatro Cuando te dije Que no quería saber nada de ti Y yo fui claro Cuando te dije Que insistiría Hasta que me perdones Vete ahora O comenzaré a gritar Pues ve comenzando a hacerlo Porque no pienso retirarme Respondió él Acortando la distancia No te atrevas Ni siquiera a tocarme Charlie hizo caso omiso De sus palabras Él no era el tipo de hombres Que rogaba Y aun cuando le había dicho Que insistiría Hasta que ella lo perdonara Aquella situación Ya estaba hartándolo Tomó a la joven pelirroja De la cintura Y la trajo hasta él De manera posesiva Se apoderó de sus labios Poco a poco Las defensas de Elisa Fueron cayendo Y su voluntad Fue cediendo Elisa Ya te he dicho Cuán arrepentido estoy De mi comportamiento Si bien es cierto Que al principio Me acerqué a ti Por venganza Pero terminé Enamorado Como un completo idiota Pero si hoy me dices Que no quieres nada Conmigo Aceptaré tu decisión Y me alejaré Para siempre Ante el silencio De Elisa Charlie dio media vuelta Dispuesta a alejarse Para siempre Cuando sintió Una delicada Y temblorosa mano Sujetando su brazo No quiero que te vayas No deseo estar sola Nunca más Ayúdame a ser Alguien diferente Al igual que tú Lo hiciste Charlie la estrechó Entre sus brazos Y comenzó A consolarla Mientras ella Sollozaba En su hombro Elisa abrió los ojos Y vio con horror Como un joven Ponía un pañuelo Sobre la boca De Candy Y vio como Esta perdía La conciencia Y era arrastrada Hasta un lugar Apartado Del jardín Terry sentía Que enloquecería No encontraban A Candy Por ningún lado Sintió que la tierra Se abría delante De sus ojos Y lo consumía Sin que él pudiera Hacer nada Para impedirlo Padre Me dijiste Que tus hombres Tenían todo Bajo control ¿Por qué entonces La dejaron sola? Terry Cariño Fue mi culpa Decía Eleanor Compungida Una dama Se sintió Mal Y me pidió Ayuda No pude Negarme A ayudarla Una dama ¿Cómo era? Mientras Eleanor Describía a la mujer El rostro De Terry Se tornaba Pálido Y entendía A la perfección La razón Por la cual Los hombres De su padre Las habían seguido Descuidando a Candy Padre Terrus Rachel Llegó Un tanto agitada He visto Salir a Richard Del salón De baile Con una hermosa Joven rubia Rachel Terry Se puso Frente A ella ¿Hacia dónde Se fueron? Iban rumbo Al jardín Gracias Terry Le dio un ligero Abrazo Y salió A toda prisa Seguido Por dos De los hombres De su padre Ustedes Ustedes Dijo el duque Señalando A dos De sus hombres Busquen A Lucrecia No permitan Que escape Tan pronto La encuentren La llevan A Granchester House Y no se muevan De allí Hasta que Nosotros Lleguemos El duque El duque Junto A otros Dos De sus Hombres El señor Ligan Y el padre De Candy Permanecieron En la parte Interior De la mansión Del primer Ministro Junto A todas Las damas Para resguardarlas De cualquier Ataque Sorpresa Terry Y el resto De los Arley Buscaban Desesperados Por cada Rincón Del jardín Se dividieron De dos En dos Para hacer Más fácil Su búsqueda Neil Quien les había Unido Se fue Con Itán Al lado Sur Del jardín Mientras Que los hermanos Conwell Buscarían Al lado Noreste Los dos Hombres Del duque Tomaron La ruta Sureste Quedando Terry Y Albert Encargados De buscar Al norte Terry Corrió En cuanto Vio a la distancia A una pareja Seguido Por Albert Con la esperanza De que se tratara De Candy Y el despreciable De su medio hermano Aunque en el fondo De su corazón Dudaba que así fuera Porque ambos Permanecían Abrazados Conforme se iban Acercando Reconoció A la pareja El castaño No le sorprendió En lo absoluto Ver aquel par En aquella escena No hacía A Albert Pero en esos momentos Terry no tenía Tiempo para explicaciones Cuando encontraron A Candy Entonces Habría Tiempo Para que aquellos Dos Explicaran En todo Charlie Terry llamó La atención De su amigo Quien al escuchar La voz De Terry Se giró Rápidamente Para encontrarse Con un Terry Descolocado ¿Qué pasa Terry? ¿Por qué tienes Esa cara? De buena gana Si estuvieran En otra situación Terry le respondería Que era la única Que tenía Pero aquel No era el momento De mofarse Candy Candy Ha desaparecido Y no la encontramos Por ningún lado Rachel nos informó Que Richard salió Hacia el jardín Con una chica rubia Y estamos seguros Que se trata De Candy ¿Sabes lo que eso Significa verdad? Charlie asintió Mientras Elisa Se sintió De pronto Nerviosa Su actitud Que no pasó Desapercibida Para Terry Y acercándose De manera intimidante La sujetó Del brazo Elisa Elisa se quejó Y Charlie Tuvo que intervenir Para que Terry La soltara ¿Qué te pasa Terry? ¿Por qué la lastimas De esa manera? Terry Ignoró Los reclamos De Charlie Y se dirigió A Elisa Con los ojos Inundados De ira Al recordar Todo el mal Que aquella serpiente Les había ocasionado En el pasado Tú Le dijo Apuntándola Con un dedo Acusador Seguro tú Tienes algo Que ver Con esto Seguro tú Los ayudaste Elisa No frunció El seño Sin dejarse intimidar Por las palabras Del guapo actor ¿Quién demonios Te crees Para pretender Que todo gira A tu alrededor? Sé lo mucho Que odias A Candy Y todo lo que eres Capaz de hacer Por hacerla sufrir Eres una maldita Víbora Que disfrutas Haciéndole daño A los demás Basta Terry No permitiré Que la ofendas De esa manera Y menos En mi presencia Terry negó Con la cabeza ¿Cómo puedes creer En ella Después de todo Lo que te hizo En el pasado? Terry Hablaba Fuera de sí Terry Amigo Comprendo Tu frustración Pero no puedes Acusar a Elisa De la desaparición De Candy Ella ha estado Conmigo Todo este tiempo Es ridículo Insinuar Que ella Tiene algo Que ver Además Elisa Ya no es La misma Chica Que tú Y yo Recordamos Ella está Dispuesta A cambiar Dudo mucho Que esta serpiente Sea capaz De cambiar Pierdes el tiempo Charlie Envejecerás Esperando Que eso suceda Es más posible Que los dinosaurios Reaparezcan A que esta arpía Haga algo bueno Por la humanidad Elisa se tragó Las palabras Que amenazaban En salir De su garganta Cuando vio Su reflejo En ojos A Charlie Y recordó En ese momento La petición Que le había Hecho Minutos Y la manera Como miraba Con horror Como Candy Era arrastrada Por un desconocido Hacia una parte Alejada del jardín Respiró Profundamente Contó Mentalmente Hasta diez Para infundirse Valor Pues lo que estaba A punto de decir No era fácil Para ella Ya que si en algo Tenía razón Terry Era en el hecho De que ella Se alegraba Y procuraba Siempre El mal Para Candy Pero ahora Que conocía Lo que era Estar enamorada Aquello pasaba A segundo plano No desperdiciaría Su tiempo En cosas Que ya no Le satisfacían Había llegado El momento De dar El primer paso He visto Como un joven Arrastraba A Candy En aquella dirección Dijo Señalando El lugar Hacia donde El desconocido Llevaba A Candy Elisa Charlie La tomó De las manos Ve al interior De la casa Y busca Tu familia Y permanece Con ellos Hasta que Regresemos Elisa Sintió Y Charlie Comenzó A correr Detrás De Terry Lo conocía Lo suficiente Como para saber Que mataría A golpes A Richard En cuanto Lo tuviera Frente a él Capítulo 12 Candy Estaba Horrorizada Al despertar Y verse Sentada En una silla Con sus manos Y pies Maneatados Con su boca Amortazada Por un pañuelo Mientras Richard Pasaba Uno de sus Asquerosos Dedos Por el escote De su vestido Candy Candy Comenzó A moverse Tratando De evitar Su contacto Pero Era inútil Cualquier Intento Que hacía Era infructuoso Y solo Lograba Que aquel Asqueroso Joven Se riera De manera Perversa En su interior Candy Se recriminaba Y haber Sucumbido Al ofrecimiento De aquel Joven El miedo Se intensificó Cuando su mente Trajo a colación Los recuerdos De aquel sueño Que la había Inquietado En las noches Anteriores Cerró Los ojos Y dejó Caer Gruesas Lágrimas Su peor Pesadilla Estaba Por comenzar Cuando vio Como aquel Joven Comenzaba A desprenderse De sus Ropas Mientras Le lanzaba Una mirada Asquerosamente Laciva Después de todo Será una Deliciosa Venganza Richard Sonrió Con perversidad Y espero Que mi semilla Germine Dentro de ti Para que Cada vez Que vean El fruto De lo que Estoy a punto De hacerte Me recuerden Siempre Y tengan Presente Que yo estuve Primero Dentro de ti Maldita Americana Candy Quería responder Pero el estar Amortazada Le impedía Hacerlo Ah Veo que la Fierecilla Se muere Por declararme Una palabra De amor Se burló El chico Acercándose A ella Pronto Dulzura Pronto Gritarás Pero De placer Cuando te haga Tocar Las estrellas Le dijo Pasando su lengua Sobre sus Descubiertos Hombros Te quitaré La mordaza Le dijo Después de todo Escuchar tus gritos Pidiendo auxilio Harán el momento Más placentero Richard Removió La mordaza Y en cuanto Lo hizo Candy Mordió Su mano Eres una Maldita Perra Americana Farfulló Furioso Abofeteando El rostro De Candy Quien gritó Al impactarse En el piso Mientras permanecía Aún atada A aquella silla Aquel grito Alertó a Terry Quien había agudizado Todos sus sentidos Y estaba atento A cualquier ruido Por muy pequeño Que fuera Viene de las caballerizas Viene de las caballerizas Gritó Para luego Correr Hasta aquel lugar Richard Levantó a Candy Junto con la silla De manera abrupta Y de manera violenta Besó sus labios Mientras lo hacía Candy Lo mordió Sin piedad Alguna El joven Se apartó De ella Y alzó La mano Para golpear Su rostro Nuevamente Cuando una fuerte Mano Sostuvo La suya No te atrevas A ponerle Una de tus Asquerosas manos Encima a mi Prometida Maldito Bastardo Candy Abrió los ojos Al escuchar Aquella voz Para encontrarse Con un furioso Terry Que golpeaba Sin piedad A su captor Lamentarás Toda tu Miserable vida Al haber osado Levantar tu Maldita mano En contra De mi Prometida Le dijo El castaño Al ver la mejilla Enrojecida De Candy Mientras golpeaba La nariz De aquel joven Lanzándolo Directo Al piso Un agitado Charlie Junto a Albert Ingresaron Al lugar Para encontrarse Con un enfurecido Terry Cual fiera Al acecho De su presa Terry Suéltalo Lo matarás Decía Un horror Horrorizado Albert Ante aquel Sangriento Escenario Es lo menos Que se merece Este bastardo Con cara De cerdo Respondió El castaño Levantando El joven Cual muñeco De trapo Terry Amigo No merece La pena Que te manches Las manos Por esta escoria Deja que las autoridades Se encarguen de él No Albert Mataré a este malnacido Por haber tocado A mi pecosa Respondió el castaño Fuera de sí Empuñando su mano Para estamparle Un golpe más A Richard Terry Terry Por favor No lo hagas Escucha a Albert Candy Comenzó a rogar Entre sollozos Escuchar la voz De Candy Entre sollozos Hizo que Terry Regresara De un viaje De la oscuridad De su ira Soltó al joven De manera abrupta Quien impactó Su cabeza En el piso Y quedó allí Inconsciente Terry se abalanzó Sobre Candy Y la estrechó De manera protectora Entre sus brazos Candy Pecosa ¿Estás bien? ¿Te hizo daño? Preguntó con desesperación Refiriéndose A otro tipo de daño Candy negó con la cabeza No Respondió Estoy bien En la mansión Granchester Lucrecia Daba alaridos Para que la soltaran Les ordeno Que me suelten Ahora mismo O lamentarán Su atrevimiento Lo sentimos mucho Mi lady Pero son órdenes De su excelencia Que la mantengamos Atada Hasta que él llegue La puerta De la biblioteca Se abrió Dando paso A un enfurecido Richard Granchester Quien tras escuchar Por labios de Lisa Que Terry Junto a Albert Y Charlie Habían ido Al lugar Donde Richard Había llevado A Candy Se despidió De los demás Luego de que Uno de sus hombres Le informara De manera discreta Que tenían A la ex duquesa En su poder El duque Dio las instrucciones Correspondientes Para que la sacaran De aquel lugar De manera discreta Para no ser El centro De los cotilleos Una vez más Ordenó luego A otros dos De sus hombres Para que se dirijeran Al lugar Donde Lisa Había señalado Y que se aseguraran Que Terry No cometiera Una tontería Ahora sí Ahora sí Me has dado El motivo justo Para aplastarte Como una cucaracha Le dijo el duque A su ex esposa Mientras la miraba Con desprecio Eres un mal nacido Richard No sabes cuánto Te odio a ti A tu maldito bastardo Y a tu maldita Perra americana De dos zancadas El duque Se colocó Frente a esa Horrible mujer Escúchame bien Lucrecia En tu miserable vida Vuelvas a referirte A Terrus Y a Eleanor De esa manera Cuando aquí La única perra Ha sido siempre tú Quien se revolcó Quien sabe Con cuántos hombres Y me hizo creer Todos estos años Que sus hijos Eran míos ¿Y qué esperabas? Que me quedara De brazos cruzados Viendo como ponías Una y mil excusas Para no acostarte Conmigo Y cumplir con tu rol De esposo Tuve que emborracharte Muchas veces Pero aún así Nunca cumpliste Con tu rol Porque te quedabas dormido Me vi obligada A fingir muchas veces Que habíamos pasado Una maravillosa noche Cuando en realidad Nunca me serviste Como hombre ¿Y cómo esperabas Que funcionara contigo? ¿Acaso no has visto Tu reflejo en un espejo? ¿Cómo pretendías Que después de haber Tocado el cielo Junto a la mujer Que siempre he amado Tocara el infierno contigo? Respondió el duque Sabiendo que aquellas palabras No eran de un caballero Pero aquella mujer No era merecedora De ser llamada Ni tratada Como una dama Y estaba muy lejos De serlo Eres un maldito Richard Debí deshacerme de ti Cuando Fred Me lo propuso ¿Fred? Te refieres A Frederick Thompson Así que ese es el desgraciado Que ha sido tu amante Que ha sido tu amante Fuera con Eleanor Eso no es cierto Eso no es cierto Lo dices porque estás Enfadada conmigo Y quieres castigarme Con tus palabras Como solías hacerlo Cuando era una niña Pero ya no lo soy Madre Y tus palabras No hacen ningún efecto En mí Respondió la joven ¿Verdad? 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 Son mis hijos Y nada ni nadie Va a cambiar eso Ahora por favor hija Ve con Eleanor Y sube a tu habitación Pidió de manera suave Y cariñosa A lo que la joven No se negó más Y tras recibir un beso En su frente Salió de aquel lugar Dos horas más tarde Terry hacía su arribo En Grandchester House Junto al resto De los Arley Donde el comandante De la Scotland Yard Tio Juan Jackson Aguardaba por ellos Para hacerse cargo Tanto de Lucrecia Como de su hijo mayor Dos días más tarde Richard Grandchester Era informado Del castigo Que aquel par Recibirían Por atentar Contra la integridad De un miembro De la Casa Real Ya que Candy Al ser la prometida De Terry Grandchester Sucesor Al ducado De Grandchester La hacía parte Indiscutible De la Casa Real ¿Qué? Era la segunda vez En el día Que Sarah Liga Caía inconsciente Al paso que iban Necesitarían De todas las sales Habidas y por haber En Londres La mujer No paraba de llorar Ante la idea Que sus dos hijos Por los que ella Se había esforzado Tanto En que ambos Recibieran La mejor educación Enviándolos A los mejores colegios Según su propio Criterio Terminaran enamorados De unos Don nadie No No lo aceptaré No lo aceptaré Nunca Repetía la mujer Entre sollozos Sarah Sarah Tanto Neil Como Elisa Tienen derecho A decidir Sus vidas No Gritaba la mujer Elisa No puede casarse Con un delincuente Como tampoco Neil puede casarse Con una sirvienta Basta Sarah Gritó Un enfurecido Señor Ligan Yo he dado Mi aprobación Para que lo hagan Así que te guste O no Tienes que aceptarlo De una maldita vez Dos semanas después ¿No te parece increíble Terry? En una semana Regresamos a América Por fin Después de tanto tiempo Terry Escuchaba el parloteo De Candy Pero sus pensamientos Estaban en otro lado Candy Quien hablaba Y hablaba Paró en seco Su parloteo Al darse cuenta Que su prometido No le estaba Prestando la mayor Atención A todo cuanto Ella decía Terry ¿Sucede algo? Le preguntó ¿Eh? Respondió él Para luego negar Con su cabeza No Todo está bien ¿Estás seguro? Insistió ella Sí, Candy No debes preocuparte Es solo cansancio Se excusó a él Más Ella no le creyó Pero no insistió más Se prometió Que lo averiguaría Por su cuenta Ya que conociendo A Terry Sabía que no le diría Nada Al menos No ahora En cuanto Terry Se despidió De ella Candy tomó su bolso Detuvo el primer coche De alquiler Que pasó frente a ella Y se fue En busca De la única persona Que estaba segura Le daría Y no se equivocó Quien es Quien es el director Una tontería Y simplemente recibió Birmingham. Terry abrió los ojos como platos. ¿Cómo lo sabes? Eso no es importante. Lo que deseo que sepas es que te apoyaré. Este es tu sueño hecho realidad. Terry negó con la cabeza. ¿Y qué hay de tus sueños? Ella sonrió. Me han informado que aquí hay muchas escuelas de medicina y que son muy prestigiosas, respondió ella con un guiño de ojos. No veo cuál es el problema. Te amo, pecosa, dijo él alzándola en el aire. No tan pronto, joven Granchester. Primero tiene que cumplir un requisito, dijo sonriendo. ¿Dónde tengo que firmar para escribir un nuevo capítulo a nuestra historia de amor? Respondió él depositando un beso en sus labios tras entender perfectamente a qué requisito se refería su pecosa.